Bienvenido amigos, hoy nos encontramos desde un lugar en el cual usted puede ser parte principalmente las mujeres, recuerda que estás al límite. Y como siempre, Yoshaira al límite trayéndoles lo mejor de todo lo que está pasando en nuestra ciudad por tu canal Telemundo. Comenzamos el programa de hoy pues con una nota que nos tiene mi compañero Lucio de un grupo que me imagino que muchos de ustedes los conocen, el grupo Laberinto. Lucio, cuéntanos un poquito más. Hola que tal amigos de Límite, nos encontramos en esta tarde con un grupo muy sonado en la República Mexicana y aquí también en la Unión Americana. Grupo Laberinto. Laberinto de Sonora. Ciudad Obregón, Sonora, claro que sí. ¿Qué tal muchachos, cómo están? Pues bien, trabajando, no sabemos hacer otra cosa. Muchachos, aquí son bienvenidos ustedes a Denver. Hago pública la voz de todas las personas aquí de Denver porque varios de los corridos que ustedes han tocado de las canciones que tienen más recientes, como que hablan de caballos, hablan de Grilly Colorado, de Denver Colorado. ¿Cómo se sienten de estar aquí en esta que es como su segunda casa? Porque así les damos una bienvenida. Bueno, pues nosotros siempre nos sentimos muy bien de cada lugar donde la gente nos ha brindado, no sé, mucho cariño y nos ha recibido de una forma magnífica. Yo creo que les damos un gran cariño. Denver es uno de los lugares más importantes de nuestra carrera. Denver, toda el área. Bueno, hay muchos lugares, ¿no? Pero Denver es una excepción, yo creo, para Laberinto porque Denver siempre nos ha recibido con un gran cariño, de verdad. Toda la gente nos quiere. A veces andamos cansados, un poquito enfermos y a veces un poquito mochitos porque hemos tenido algunos problemas de algunas enfermedades y todo eso. Pero la gente nos ha perdonado todo y gracias por ese gran cariño que nos tiene la gente. Denver, de verdad, con todo el corazón se los digo. ¿Cómo se sienten acerca del alto crimen o violencia que existe en nuestro país? Lamentablemente que lo queremos mucho, pero ¿se sienten quizá un poco cohibidos en ocasiones? Bueno, sí hay ocasiones en que uno se siente un poquito tenso, ¿no? Sobre todo en las presentaciones, en los viajes, porque sabemos que los problemas que hay, la guerra que hay dentro de estas, en estos tiempos que estamos son entre malos y los que se portan mal, ¿no? Es entre ellos. Pero de repente uno se pone a imaginarse y dice, ah, no falta un agente que no piense las cosas. Y nosotros le decimos, no falta un tonto por ahí que se pase y cometa un error sin temerla, uno tiene que pagar por ello a veces. Entonces, pero hasta ahorita todo ha estado bien. Si no te mezclas en sus problemas, en sus cosas, yo creo que a nadie matan gratis. Y los muchachos de Laberinto siguen buenísimos como siempre, pero les recuerdo que si necesita plomero, necesita un gimnasio, necesita camarógrafo, lo que sea, una clínica, puede irse con el directorio amarillo de Denver. Allá está toda la información que usted necesita. Recuerden, chicos, que vamos a estar regalando cheques para ir a ver a la orquesta Guayacán y para ir a ver a Oro Sólido. Oro Sólido va a estar aquí el 21 de mayo y Guayacán el 8. Así que se puede conectar con nosotros en www.alimite.tv y allá va a encontrar toda la información que usted necesita. También, si quiere ser parte de nuestro programa, ser parte de la Prueba Al Límite, recuerda www.alimite.tv Chicas y chicos, déjenme decirles que les traigo un reportaje, una nota, buenísima, que no se van a imaginar a quién tuve el placer de entrevistar. Vamos a ver estas imágenes. Amigos de Al Límite, nos encontramos con una de las personas de la música urbana más populares en estos tiempos, Wyclef. Vamos a ver un poco de estas imágenes. Wyclef John es un artista que se ha destacado como cantante, compositor, músico, activista social, productor y actor de origen haitiano, que ha sido parte de grandes éxitos de la mano de Carlos Santana, Pitbull, Celia Cruz, Tego Calderón, Snoop Dogg, Little Wayne y con una de las más sonadas en estos últimos tiempos en el mundo entero, Shakira. Pero mejor vamos a ver lo que nos dice en esta entrevista. Cuéntame, ¿cómo está tu isla? Estuve recientemente allí, como hace tres semanas, y todavía hay millones de personas viviendo en Carpas. Los haitianos son personas fuertes. También miré al presidente de la República Dominicana cuando estaba allá. Además, recibí el premio de Cassandra, y pensé en República Dominicana en ese momento, porque cuando pasó todo esto en Haití, la gente de República Dominicana fueron los primeros que nos brindaron apoyo. Con el apoyo de la República Dominicana y de la comunidad internacional, pienso que los americanos se están movilizando para un buen futuro, ya que hay mucho trabajo que hacer. ¿Y cómo se sintió al tener a tus amigos artistas y a todo el mundo apoyándote para ayudar a Haití? Ver el apoyo de mi compañero es algo muy emocional para mí, y sigo emocionado. Los artistas latinos, los artistas canadienses, los europeos, aún siguen apoyando a mi país, y eso lo aprecio realmente. Todos sabemos que has hecho mucha música con Shakira, Pitbull, Celia Cruz. ¿Cómo creciste tú en tu faceta de cantante después de estas experiencias? Me gustaría aclarar algo. El primer tema que participé antes que el reggaetón se hiciera famoso fue con Ibi Queen. ¿Te das cuenta? Por lo que ahora tienes que darme créditos como reggaetonero. Antes que se hiciera famoso. ¿Qué tal? Yo lo hice. Yo siempre he amado la música, y siempre estoy mirando por algo que me haga sentir de una forma diferente. Te puedo decir que me puedo relacionar fácilmente a un estilo de música, porque viniendo de Haití, Dominicana, Cuba, Puerto Rico, es la misma vibración. Pitbull es mi amigo, un muy buen amigo, un artista genial. Todo el tiempo que trabajo con artistas, yo aprendo algo, y solo me mantengo aprendiendo y tocando. ¿Y entonces quién enseñó a quién? ¿Tú fuiste el que enseñó a Shakira cómo mover las caderas? Por supuesto que le enseñé a Shakira a mover esas caderas. Este concierto al cual asistieron más de 5.000 seguidores se llevó a cabo en Vail algunas semanas atrás. Casi podríamos decir que el pueblo entero estaba de fiesta, y más aún cuando Wyclef los deleitó con su canción que hizo a dueto con Shakira. Fue tan divertido que yo representando al límite también me subí al escenario e hice de las mías. Fue tan divertido que yo representando al límite también me subí al escenario y me subí al escenario y me subí al escenario y me subí al escenario. Fue tan divertido que yo representando al límite también me subí al escenario y me subí al escenario y me subí al escenario. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!